Mi profesora de baile está enamorada de Arta Además, hoy es San Valentín Pero tenemos un problema mucho más grande que ese El problema más grande es que Arta está todo el día con el petero ordenador Y no quiero saber nada de las chicas, además que ahora lo ves Está con los coscos a todo pesar, tú le puedes decir ¡Arta! Y créeme que no te va a oír, ¿vale? Cuidado, 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 derecha, derecha, derecha A ver, vení Y lo peor de todo no es eso Es que está todo el día con los vídeos ¡Ah! Vale, vale, tranquilo, está por detrás, está por detrás Madre mía, tío, ¿qué hace Martina con Arta? Encima hablándole a una chica, yo no quiero más chicas aquí Ya le han hecho suficiente daño como para más chicas Está con los vídeos de YouTube O con lo que sea eso, con el PC Y no quiere saber nada de las chicas Porque claro, cuando te hacen daño y te traicionan una vez Es difícil volver a confiar, para decirlo así Y está, tiene miedo de que le vuelvan a hacer daño Y está más solo que la una ¡Ah! Está por detrás, está por detrás, sí, sí, sí ¡Que te calles! ¿Vale? ¿Vale? Sí, anda ¿Otra toma para Arta? No, imposible que lo perdemos Que Arta siga con sus jueguecitos del ordenador Que Martina se vejía de chicas Porque ya suficiente daño le han hecho Como para otra más, otro más, otro más Otro... ¡De verdad! No Pero lo bueno es que tengo a una chica interesada de él Es Natalia Mi profesora de baile Que es guapísima Además es súper bajita Es que lo que a Arta le gustan más las chicas bajitas Perfecta, súper graciosa Baila Madre mía, qué bien baila Sabe bailar de todo Además le podría enseñar a bailar a Arta Ya que bueno, le hace falta porque es un poco arítmico Espero que no me haya oído porque me revienta Después sabe cocinar Tiene muy buen gusto de ropa Que es perfecta para él, vamos Así que vamos a intentar que él piense lo mismo A ver, ¿cómo se lo va a tomar? Porque siempre que le digo cualquier cosa de una chica Me cabe a meterme y me dice que no Tú no te metes en mi vida personal Que ella sabe lo mal que le he pasado Que son mis cosas, no sé qué Yo no me meto en las tuyas ¿What? Mírame colega Que tú no te metes en las mías Sí, tú vives en mi vida, vamos Tú te enteras hasta de cuando yo voy a mirar Te enteras de todo Tienes como mi vida escrita en un papel Es la caja de los sentimientos La tiene partida en dos La familia, los amigos y todo Y las novietas O sea, está lleno de polvo Así que voy a meter a Natalia aquí A ver cómo reacciona Estoy muy nerviosa Creo que va a reaccionar muy mal Voy a ir a salvar a Arta Porque no quiero más chicas Que siempre se aprovechan de su dinero De su fama De él, de sus redes sociales No, no, no más Voy a ir a salvarlo ya Porque es que si no Esto le van a comer la mente otra vez Y otra vez la fama y el dinero Sí, anda Voy a por Arta Martina ¿Qué? No soy Martina ¿Dónde está Martina? Pues yo que sé dónde está Martina Yo estoy jugando Estoy muy preocupada por ti No quiero más Grimblings en casa Son un asco Un asco No quiero que entren más chicas Y punto Ya, pero Arie ¿Quién está ahí? ¿Quién va a entrar una maldita chica? ¿Quién te ha dicho? Tú mismo Yo no he dicho absolutamente nada Y yo estoy nueve meses Que yo voy a jugar Muy bien Juega muy bien Así me gusta Muy bien Pero por qué estás tan rara Pero no estés hablando con chicas por ahí Por favor Arie Que yo no hablo con chicas En plan Ya lo he explicado muchas veces Que yo ahora mismo soy como ¡Oh, oh, oh! ¡Se le hagan más! ¡Vale! 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 Esto es muy serio Poneros aquí Uy, verás Otra charla La cosa es que sabéis que harta está más solo que la una O sea que vale que tenga el repelente para chicas Me cuadro A ver si la verdad que no Entonces yo sabéis quién es Natalia, ¿no? Tu profesora de baile, ¿no? No, no, pero si yo Pero quién está dicho que yo estoy hablando con una chica Que eres que te enseñe todo mi WhatsApp Si la única chica con la que hablo Sois tú y Martina ¿Seguro? ¡Cien por cien! ¡Vamos! Es que no quiero que te hagan un almaceno Porque entre, entre tanta gente que ha habido De verdad, tío Y todo el mundo Falsa, falsa Y falsedad Y falsedad ¡Falsedad fuera! No, chicas, no Vale, pero yo que sé Vale, vale, yo que sé Yo estoy tranquilo Hoy me ha llegado, por ejemplo Una cosa De una persona De una chica ¡Fuera! Que no es de una chica Que si fuera de una chica Podría anónima Y es un secreto De un anónimo, Ari De un anónimo Que voy a abrir ahora mismo esto No, 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 no Es un secreto anónimo El secreto es anónimo Pues a ver, Ari Esto no es de ninguna chica De anónima Que no pasa nada No, tira esto ¡Va fuera! ¡Va fuera! ¡Va fuera! Te lo prometo, Ari Que no está hablando Con ninguna chica Que no va a pasar nada Con el juego no juegues Con el juego no, ¿eh, Ari? Con el juego no, por favor Con el juego no, por favor La cosa es que yo quiero Emparejar a Arta con Natalia Pero no sé muy bien qué hacer Porque se puede liar mucho A ver, no es mala idea, ¿eh? A los dos les gusta bailar Una broma, ¿eh? Me gusta la idea, ¿eh? Yo creo que es una pésima idea Porque a Arta le han hecho mucho daño Y estoy harto ya De que llegue gente a su vida Que le hace daño Escucharme Si yo le emparejo con alguien No, Martín, no Nadie Que es muy importante para mí, Ari No, 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 no Que es mi única fuente de distancia ¡Ah! Ah, vale, entonces no hay chicas No hay chicas ¡Seguro! Vamos, 200.000% ¿Dónde está el juego? Que te lo he instado Me está mintiendo No, que no, de verdad Creenme No hay ni chicas Ni otra cosa Es que no quiero que me entre más Música En tu vida O sea, chicas, perdón Que te he hecho la calución Por si estás hablando con alguna más Así que Llamas, vale Que no te hables con nadie Pero es que con ninguna chica Es que llamas que vale Que no me hablo con ninguna chica Que ya sabes Como la vea Como vea a alguien por aquí Te vas a cagar Que no, que no Que no pasa absolutamente nada Yo no me hablo con ninguna chica Pero Que sí ¿Y por qué no me cagió? Pero tú has conocido a Natalia A que Guille, tú la conoces, ¿no? Bueno, me suena haber hablado Por Instagram alguna vez Pero A que es maja Y es guapísima Sí, es maja ¿A que es guapa? Guapa, bueno No baila tan bien, ¿eh? No baila tan bien Bueno, si hablamos de ti Voy a decirle a Arta Que no traiga a nadie Que esa chica nos decían O cualquier cosa Porque Tú dices algo Que te refutirás Si ni la conoces ¡No me cagió! Vale, que no digo nada Que no digo nada Ni la conoces Ni la conoces ¡Dale caso! Sí, calma, 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 calma No, no, no Que no digo nada, vale, ya Si te decís algo Acabaré pero un poquito más Martina, a ver tu mano ¿Qué es esto? Nada ¿Qué es eso? Son chuletas de exámenes Que se cae escuchando ¿A que te cae escuchando? Que sea la última vez que copias No sé qué está pasando con Ari ¿De dónde saca? Que yo estoy hablando Con una maldita chica ¡Toma! ¡Sumas cual! ¡Mira lo que te hay! ¡Es un maldito maldito! ¡Es súper mega ultra guapa! Martina Martina, ¿dónde estás? Martina Martina Ah, mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que hablar de un serio problema Vamos, vamos tranquilamente a ver A la gaming no A la normal ¡Vamos! Martina, yo también estoy en juego Bueno, mira Yo me pasa que estoy muy nerviosa Martina Yo me pasa que estoy muy enfada ¿Por qué? Pero apretadme en los novios Suscribiros acá Que es ultra mega super mega Super mega ultra guapa Vamos a decir Lo que hay justamente aquí Porque parece como que es un maldito cartel Super extraño Con un controlazo de interrogaciones Y todo Así que Max se busca Suscribirse es totalmente gratis ¡Pum! 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 Es muy, pero que muy, muy, muy gratis Y además tenéis un controlazo de ventajas Como entretenimiento diario Porque absolutamente todos los días Publicamos blog a las 8 y 40 Y absolutamente todos los días En nuestra familia En la Maximospot Siempre se lían cosas super mega ultra extrañas Pasan cosas que son Y en plan ¿Qué está pasando? ¿Qué está super mega ultra raro? Así que si todavía no estás suscrito Utiliza la táctica de la maldita Metralleta para suscribirse Deja un pedazo de like A ver si en este vídeo podemos llegar a más o menos unos 40.000 likes En 24 horas Que yo creo que sería una meta súper, pero que súper, súper buena Así que sin más pretextos Vamos a abrir esta pedazo super mega ultra interrogación A ver qué es lo que es Porque la verdad es que no tengo ni maldita idea Ponerme en los comentarios mientras tanto Maximosquad ¿Quién creís que es esta auténtica locura de clase? Y diréis Arta ¿Qué estás haciendo? Pareces un gato Sí, pero no tengo ni maldita idea Así que la verdad es que está complicado, complicado, complicado abrir esto Así que utilicemos el método de rusos Creo que no funciona No, confirmamos que no funciona ¿Cómo que chicas? Que Arta no puede tener alguien que Alguien que se aproveche de su dinero, su fama ¿No todo el mundo es así? Todo el mundo es así Todas las chicas al menos que yo he conocido ¿Y quién es así? No Yo tampoco De su edad Ah, bueno, de su edad Es verdad que la mayoría son muy así Pero también es bueno que se socialice, ¿no? No queremos que esté ahí solo amargado ¿Puedo presentársela, no? Que sea su amiga solamente No puede tener amigos Y amigas Amigos Amigos a mí me da igual Amigas sí Y amigas Amigas sí Pues yo le presento a la chica Pero chicas que le hagan daño, ¿no? Te digo yo que cuando te la presente Te va a caer bastante bien Vale, pues vale Te la presento a ti primero Y si te cae bien, vemos ¿Te parece? Bueno, vale Me va a calmar A ver Enséñame fotos Mira Es ella A ver ¿Qué día? ¿Qué da interrogación? Es algo que llevamos esperando mucho Para que mucho tiempo delante Por favor, ábrilo Por favor ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Dios! ¡Qué guapa la tira! ¡Qué guapo! Y por fin os presento Y es súper divertido Porque ya más de 200.000 niños de vosotras Ya leen junto a Arta Por lo cual, muchísimas, por lo cual, muchísimas gracias Máximo Squad Ir a reservar el tercer libro O el 2 de marzo Correr a las librerías Más cercanas que tengáis de vuestra casa Porque ya os digo yo Que se van a agotar Súper mega ultra rápido Así que Máximo Squad Arta Contra el área Máximo Char está a la venta Bueno, a ver, es guapa A ver No me digas que no es guapa A ver, no te estoy diciendo que no A ver Es guapa Y además baila que alucinas A ver, pero que sea guapa no quiere decir Que sea buena persona Exacto Pero que yo la conozco Yo creo que es más o menos su estilo Es mona Una chica que En plan, ¿sabes? Yo la conozco Y por lo que me ha contado En plan, no la pasa como bien ella Entonces, no No le gusta A aprovecharse de las personas Y es muy, muy, muy divertida Enseguida que la conozcas Te va a caer tope bien Porque, bueno Es majísima Además, ella está estudiando teatro Que a veces nos gusta mucho Y todo eso Bueno, vale, va ¿Sí? Vale Y también, Máximos Con este viernes a las 8.40 Sacamos nuevo lanzamiento En artamoda.com ¡Sí, señor! ¡Qué bien! Tenía muchísimas Pero muchísimas 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 ganas De traeros nuevos diseños O sea, que todo el mundo Me pedía lo mismo ¡Arta! ¿Dónde están las camisetas de Máximo? ¡Mirad! Esta roja que me encanta Por delante Con el ojo Y por detrás ¡Mirad! Está un vento ¡Y qué locura! ¡Qué guapa! Esta rocita Es que me encanta Para las chicas Es espectacular ¿De verdad? ¡Qué chula! Y esta azulita Ya ni os digo Es impresionante Y también Y también ¡Venga! ¡Untra chula! ¡Decíselo a vuestros padres! Y os espero Que estéis muy atentos A artamoda.com Primera línea de inscripción Y este viernes a las 8.40 Pero te lo presento yo Y bueno, me alegro Que hayamos podido llegar a un acuerdo Pero si no me gusta algo Te lo diré Que sí, que sí Que sí, Ari Bueno, menos mal Que hemos podido llevar a un acuerdo ¡Hombre, Ari! ¿Qué pasa? A ver A ver ¿Por qué me repites? No te repites A ver ¿Qué has pedido a decirme? Sabemos que estamos En una situación Muy ¿Muy qué? Muy Muy tranquila Efectivamente Super mega Ultra tranquila Muy crítica ¿Critica por qué? Ya sabemos que ¿Qué? La gente se tiene que Suscribir al canal Ahora mismo A ver Que hay una persona Que es como que ¿Cómo que hay una persona? ¿Cómo que? Es que estoy súper emocionada Porque, tío Por fin Arta va a salir De su burbuja De Nácar, Becario Guille, Ari, Martina Franela Y nadie más Porque la verdad Ya cansa un poquito Y esta se cree Que si a Ari no le gusta Natalia La voy a echar O sea Porque a ella no le gusta Sí, claro Esta lo lleva clarito Voy a espiar a Ari ¡Ya! ¡Hala de invitarme, tío! ¡Qué pesada! Porque si no me dicen las cosas Como son, Ari Si no me dicen las malditas cosas Como y tal Y como son ¿Cómo que hay una persona acá? No entiendo, Ari ¿Me puedes hablar? A ver ¿Qué? No entiendes? A ver, Ari ¿Tú sabes que yo? Baila No ¿Yo? ¿No entiendes? Sí ¿Sí? ¿Qué ha dicho? A ver ¡Claro! A ver ¿Qué quieres? ¿Qué hay una persona? Harta, tío, de verdad Que a lo mejor Tienes alguna otra No amigas ¿Cómo que no amigas? Yo no tengo amigas Alberto Si puede ser un poco más discreto Bueno Vamos a ir por aquí Vamos a ver Porque yo creo que a Ari No le llega la capacidad Como para decirle algo tan fuerte Yo lo único que quiero Para si no os queda claro Es juntar a Arta y a Natalia Ya que harían La mejor pareja de todo YouTube Así que bueno Vamos a ver No, ni aquí, ni allá Ni en Dubái Ni en Japón Ni en África Ni en China No, no Te estoy haciendo el nombre Con las, con las, con las, esto A ver M ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo te he hecho de menos? ¡Mamá! ¡Eres la mejor! ¡A ver, Ari! No, no te sueles ¡Naaaa! ¡Poleón! ¡Nando! ¡Naaaa! ¡Pup, bup, 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 bup! ¡Pup, bup, bup, bup! ¡Sabe, sabe, sabe, sabe. ¡Sabe, sabe, sabe, sabe. ¡Pare, ya, ya, ya! ¡A ver! Es que Ari se está poniendo muy nervioso Y seguro que no consigue decirle nada Es que tío, Ari, tienes que entender Que Asta necesita conocer a una chica ¡No tiene que ser tan cerrado, tío! Tienen que socializarse más, porque él está bien, o sea, yo qué sé, en plan, está bien, ¿sabéis? Tiene todo en orden, ¿eh? Así que tiene que socializarse, pero no con cualquier persona, sino con Natalia. Y yo lo voy a conseguir. Mira, de verdad, si no lo quieres entender, no lo entiendas. Pero luego no me digas que no te lo he dicho, porque te lo he estado diciendo con palabras, con una persona normal. Vale, vale, vale. Otra cosa es que no entiendas signos, no es mi problema. Yo de verdad es que no entiendo absolutamente nada, o sea, tanto Martina, tanto Álex, está muy locas de la cabeza, como que... O sea, literalmente ese es su lenguaje, como que nada, ¿naranja? Yo no soy naranja. Maldita sea, Ari, se acaba de ir del cuarto y no le ha dicho nada. Ah, sí, mira, ¿dónde está aquí la reina de Roma? Venga, pasa. Sí, venga, desde... Venga, que sí, Ari, venga, va. ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Tanto que quería decirle tú lo de la chica y no lo he dicho nada. Ni que fuera ahora harta, que no era mi padre. Ya, pero que ya lo sé, pero has dicho, has dicho, sí, pero se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo yo, se lo digo yo, sí, lo has dicho, te has puesto en plan, que se lo digo yo. Yo entiendo que es difícil porque a mí también me hubiese pasado lo mismo, pero si dices que lo quiero decir yo, lo quiero decir yo, lo quiero decir yo y luego no dices nada, mentira, Ari, eso es mentira. Sí, eso lo hemos estado hablando de cómo es. Ya está, igual. Venga, tira que sí. Siempre se va corriendo porque me tiene miedo. Total, ahora va a entrar otra vez... Ah, no, que se iba a decirle eso a harta. Qué pesada. ¿Sabes? Yo se lo voy a decir a harta que me da igual lo que pueda pasar. Venga. ¡Harta! ¿Qué? Ay, por fin, no estás. Es que estáis todo el día, estáis todo el día igual. ¿Qué está pasando? ¿Sabes lo que pasa? Que a Natalia le gustas. ¿Quién es Natalia? Mi profe de baile. ¿Le gusta tu profe de baile? Perdona, tú la has visto, es guapísima. No, a ver, a ver, Martina, ya está. Te enseño fotos y se te cae la baba. Que no, que no necesito fotos, que ya sabes que te voy a decir que no. Me da igual. Tú mirarás y vamos, te dan mil vueltas. ¡Fíjate que sí! No, Martina, tío, que ya hemos hablado mil veces de eso, Martina. ¡Hemos hablado mil veces de eso! ¡Que no! Tío, yo tengo que ayudarte como buena hermana. Pero que me da igual, Martina. ¿Qué es lo que no entiendes? A mí me da igual tu opinión. Yo no quiero absolutamente nadie con nadie. Que no, que no, que no, que no, Martina, que no. Es que tienes que socializarte que estás más solo que la una. ¿Y qué, Martina? ¿Pero qué solo? Tengo absolutamente a todo el mundo. Tengo a mis amigos, tengo a vosotras, tengo absolutamente todo bien. A mí tu profe de baile ni la he visto ni me da igual. No sé ni cómo se llama, no me interesa. No quiero absolutamente nada con ninguna chica, que es lo que no entiendes. ¿Por qué te traigo una hormiga? Que no sé. Ahora mismo que no, escúchame, que no confío ahora mismo en nadie. No necesito a ninguna chica. Punto y aparte. Ahora viene la historia de Natalia, ¿no? Que no quiero a ninguna Natalia. ¡Que sí, tío! ¡Que Natalia! ¡Que sí! Que no me importe ni con la Natalia. Natalia Joana es guapísima, preciosa, guapísimísima. Que no, que no quiero estar con nadie. Me apetece estar solo, no quiero estar con ninguna chica. Sí, ya quiero estar con ninguna chica. Sí, ya quiero estar con ninguna chica, porque... No, porque no. Ya llevas nueve meses, ya me dices para cuando se cambia, que de poco llevas un año. Las otras personas ahí con las que has estado todas ahí bien. Y tú aquí, vamos, que no te hablas ni con nada en Twitter. Yo estoy súper mega, ultra bien. Nuestros libros están top número uno en Amazon. Somos actualmente el canal que más rápido está creciendo Vlogs. Estamos formando una familia impresionante. Que con las únicas chicas que te hablan son con yo y Ari. Con nadie más, porque estás solo con la una. Espabila, venga. Con felicidad de Martina. Felicidades en mi cumpleaños, guapetón. Yo creo que no entiendo absolutamente nada. Yo para qué quiero estar con una chica, si yo soy totalmente feliz. O sea, es que no lo entiendo yo ahora mismo. ¡Desconexión! Bienvenidos a mi maldito mundo. Muchos libros, mucha magia, muchos vlogs absolutamente todos los días en vida. Suscribiros al canal, entrar a nuestra familia. Yo no necesito absolutamente nada más. Ya tengo a mis amigos, tengo a mi hermana, tengo a mi hija y punto pelota. Es que no necesito absolutamente nada más. Lo único que necesito es que, bueno, pues que toda nuestra familia entera de la Maximus Squad crezca. Sacar más cosas chulas para que a vosotros os gusten. Pero es que yo no quiero ahora mismo que venga la típica chavala de la que yo me enchiche, me enamore. Y después... ¡Pum! ¡Ari! ¿Qué haces? Vale. Vengo a buenas. Es que soy muy contenta. ¿Por qué? Tengo una idea, ¿vale? Como las dos somos a las personas que Artamás nos quiere, por igual. 50 y 50. ¿Cierto o no? Sí. Entonces había pensado en que si yo se lo digo solo, no voy a hacer caso. Y si tú te lo dices solo, tampoco. Pero si le convencemos las dos y le enseñamos fotos, le hablamos bien de ella y todo, al tener nuestro apoyo de ver que coincidimos en algo, va a decir, Jope, estoy haciendo que ellas se lleven bien por mí y que encima me conseguí yo a alguien para que estés bien, aunque no sea, que sea mi novia, ¿sabes? Sí. Entonces vamos a hacer, ponerlo feliz porque como que nos llevamos bien, lo fingimos un poco. Vale. Ya que ha pasado una etapa al pobre súper chunga. ¿Le parece buena idea? Pues vamos. Pero hay que ponerse de acuerdo, en plan que nadie le coge una de las rabietas, ¿eh? ¿Sí? Venga, vamos. Hola, Artam. Guapísima. ¿Qué? Hola. ¿Qué? ¿Ves en Bobby? Sí, sí, tengo el móvil. ¿Qué pasa? Es el segundo. ¿Quién que enseñan las fotos de una cosa? Sí, es un. Del Classroom. A ver. Oye, 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 Martina, 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 Martina. Ven, un momento. ¿Qué lo que hace tiene otra señas de voz? Es que tiene otra señas de voz. Oye, miramos, aquí está. Sí, está, miramos, aquí está. ¿Qué queréis? Dame, dame un momento lo del Classroom. A ver. Pues nada, ya me quedan chicos, están ultra, super, ultra raras. De manera que no entiendo absolutamente nada. Ah, vale, ya está. Ay, oye, nada. ¿Qué? Qué bonito. Hostia, qué guapa, ¿no? ¿Cómo que qué mona? Nada. ¿Cómo que qué mona? ¿Eso qué? Ay, qué guapa. Seguro que se han puesto, o sea, me he jugado absolutamente en mi vida que se han puesto. A ver, gatitos. Qué guapa, tío, esta chica. Tiene por 10 gatitos. Qué mona. Esta chica es guapísima, tío. Sí, 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 va súper bien. Qué guapísima. Mira, en conjunta. A ver. ¿Te muestras interés? No, estoy muestras de interés. Quiero ver lo que estáis enseñando. Este es súper bien. Qué guapa. Sabe que no entiendo nada. Es súper estétic. Mira, esta es Natalia. Mira, es esta. ¿Por qué te ríes? Nada. Harta. Además, mírala. A ver, está como un poco poseída, ¿no? No, pero mira qué es de Halloween. De verdad, no entiendo absolutamente nada. Mira qué guapa sale aquí. A ver, bueno, pero... Mira, 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 mira. ¿Eh? En este vídeo. ¿Eso qué es? ¿Por qué va a vestir a todo el rato de cosas raras, distintas? Porque ella baila y hace competiciones y va a la primera. A ver, aquí parece que está como en un restaurante, ¿no? Como vestida de gala. ¡Eh, está vestida de alien! ¡Eh! Como en tu libro. ¡Eh! No será esta la alien hija del libro. ¡Eh! Que te persigue. ¡Eh! Pero entonces, ¿qué pasa con esta chica? Que le gustas. ¿Yo le gusto a esta chica? Y es guapísima, que si no me lo niegues. Aunque no te guste, dime que es guapa. Vale, de verdad que no estoy entiendo absolutamente nada. O sea, ¿me estás diciendo que esta chica está enamorada de mí? Sí. Sí. Pero ella a ti, ¿eh? Tú a ella no. Por la cara. Por la cara de ¿qué? En plan, la gente se puede enamorar, ¿eh? Mira, chicas. ¡No, bien, no, bien! ¡No, bien, no, bien! ¡No, bien, no, bien! ¡No, bien, no, bien! ¡No, bien, no, bien, no! ¡Chicas, chicas! Yo os voy a ser sincero. No quiero absolutamente nada. Ni con ella, ni con ninguna otra chica. Madre mía. ¡Qué soloso! ¡Soso! Que estoy más soloso que la sopa de oro. Solo lo sabes invertir. Y invertir tiempo en los jueguecitos que tienes. Pues muy bien. Pues muy bien, lo que digo yo. Muy bien, me parece. Llegarábamos unos a los 50 años y seguirá más solo. Bueno, que sí, que muy bien, adeo. Hay que hacer algo. Oye, y si le organizamos una cita a ciegas a Arta con Natalia, les encerramos en algún cuarto porque... ¿Cómo nos hicieron a vosotros, te acuerdo? Si los encerramos, le montamos una cena aquí igual de algún sitio, luego los encerramos y bueno, que pase lo que tenga que pasar. Bueno, Maximum Squad, ponernos en los comentarios que podríamos hacerlo, o sea, a lo mejor podríamos... Sí, porque vosotros tenéis unas ideas de bombero. Así que bueno. Acabamos el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle muchos likes, compartir con todo el mundo, suscribiros... Y vive al máximo.